muy buenas gentes sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el día de hoy amigos y estamos con nuevas filtraciones de esta temporada número 7 y una filtración de la temporada número 8 sobre una posible arma que llegaría en el pase de batalla recuerda que si no estás suscrito no olvides dejar tu suscripción para no perderte contenido como éste y bueno ahora sí dicho esto comenzamos con el vídeo vamos a estar hablando sobre un personaje que se supone que tiene que llegar el día de hoy si es que no llega hoy llega mañana y si no llega mañana llega durante la semana de qué manera pues es muy probable que por cajas porque lo vamos a ver a continuación qué más se incluirá cuando venga este personaje pero bueno comencemos hablando sobre la imagen de un astronauta filtrada aquí la podemos ver donde se dice que es un astronauta soldado ahora la pregunta es que tiene que ver esto con el juego bueno chicos pues se nos viene un nuevo personaje llamado firebrack o firebrack con el skin de astronauta se las voy a mostrar a continuación y este será el personaje que tendremos muy próximamente amigos y no solamente vendrá sólo ese personaje como les dije es probable que llegue por medio de cajas y aquí verán a continuación un avatar que llegará junto con este personaje y no solamente es este avatar sino que hay más avatars filtrados que llegarán próximamente pero aquí la pueden ver a continuación la imagen donde está este personaje de firebrack entonces estos avatares más que están filtrados pueden ser próximos personajes que también pueden llegar en esta temporada o en la próxima temporada algo más que les quiero mostrar son unas tarjetas de fondo que se filtraron aquí la pueden ver a continuación algunas ya llegaron algunas todavía no pero solamente queda la espera de ver por medio de qué método llegan y como les dije es probable que llegue por medio de cajas y si no llega por medio de cajas pues ya saben por medio de ruleta aunque aún todavía no se da a conocer un arma próxima que pueda llegar en esta temporada por eso les digo que es probable que llegue por medio de cajas ahora sí chicos para terminar pasemos hablando sobre una posible arma que llegará en el pase de batalla de la temporada número 8 y es que call of duty mobile acaba de publicar esto que verán a continuación está publicado en inglés obviamente pero traducido al español dice de esta manera gracias hemos comenzado a provocar algunos contenidos y temas de la temporada 8 pero nada demasiado directo como el tema del pase de batalla sin embargo para su pregunta relacionada con el arma sólo diremos que la próxima nueva arma que se lance puede ser o no un rifle de asalto también puede resultarte familiar si has jugado un cierto título de call of duty lanzado en 2019 bueno chicos con este tweet ya acaban de decir completamente que arma va a llegar ellos dicen puede ser o no puede ser un rifle de asalto entonces hasta el momento nadie había hablado de un rifle de asalto solamente call of duty mobile por ese motivo podríamos decir que la próxima arma podría ser un rifle de asalto y como dicen ellos este rifle de asalto está dentro de un título de call of duty mobile que fue lanzado en el año 2019 si ustedes tienen en mente qué arma puede ser comenten aquí por favor para tener una idea aproximadamente de qué arma podría ser la próxima del pase de batalla en sí no se da un arma bien específica de cuál podría ser pero como ya saben cada vez hay más filtraciones entonces puede ser que en unos dos días tres días una semana ya se esté dando a conocer una arma específica de cuál podría ser la que vendría en el pase de batalla y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si son nuevos en el canal pueden suscribirse para no perderse de ninguna filtración como ésta con esto me despido soy matriz silver y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima